Impresión digital. Objetivos, conocer qué es la impresión digital de calidad, saber aplicar estos conocimientos para la elaboración de trabajos, conocer las dificultades técnicas a las que se pueden enfrentar, estudiar las diferentes aplicaciones con las que crear documentos y su problemática, elaboración de una tarjeta por alumno y análisis para ver los problemas a los que se pueden enfrentar. El alumno será capaz de desarrollar un juego con toda la funcionalidad necesaria para publicarlo en la App Store. Dentro de la funcionalidad se contempla el uso de animaciones, la utilización de un motor de simulación de física que dotará a los objetos de mayor realismo, incluso de efectos de sonido y música, así como la incorporación de un sistema de rankings y logros. Aspectos medioambientales de la responsabilidad social corporativa y su gestión. Objetivos, aplicar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para gestionar una empresa u organización que quiera ser socialmente responsable, utilizar las metodologías existentes para analizar, poner en práctica e informar sobre la responsabilidad social corporativa y asesorar en esta disciplina a empresas y otras entidades públicas o privadas. Las buenas prácticas de laboratorio El curso, diseñado para investigadores y gestores del ámbito de la tecnología sanitaria sin experiencia en BPLs, intenta en ocho horas dar una visión general de prácticamente todos los aspectos que implican las BPLs. Se contemplan temas como los ámbitos y la exigencia de su aplicación, los requisitos generales, los diferentes programas de cumplimiento nacionales y los documentos reglamentarios.